hola hola amigos esto es mundo android manía hoy les traigo una capturadora que creo que es la más económica que conseguimos en el mercado 9 dólares y con esto podremos hacer maravillas así es que vamos a ver qué funcionalidades tenemos con esta pequeña y vamos con la intro mientras tanto qué tal si me regalas un buen like y los que no estén suscritos que esperan suscríbase al canal y bien amigos ya estamos acá de vuelta y como les decía en la intro esta pequeña captura ahora que vemos acá cuesta solo 9 dólares y podremos hacer cosas interesantes con ella primero que todo podremos por ejemplo hacer gameplays es decir conectar cualquier consola de videojuegos por ejemplo un nintendo switch una playstation poder grabar nuestros gameplays directamente en nuestro computador o por ejemplo hacer transmisiones en directo por las diferentes redes sociales por youtube por cualquier plataforma de streaming y otra funcionalidad impresionante que me gusta mucho es poder convertir cualquier cámara como webcam poder poder pudiéndolo utilizar en teams en zoom en las diferentes plataformas de videoconferencia así es que creo que vale la pena observarla detenidamente vamos a ver qué podemos hacer con esta belleza y acá tenemos a nuestra pequeña capturadora de sólo 9 dólares así como lo oyen sólo 9 dólares así es que no esperemos un unboxing exorbitante porque únicamente encontraremos el manual y la capturadora que es esta pequeña llave usb que vemos acá con entrada hdmi para capturar obviamente cualquier dispositivo y aunque en la publicidad y en la ficha técnica nos dice que soporta 4k pues esto no es tan cierto aunque no estoy diciendo que sea una mala capturadora porque a continuación vamos a ver los usos que tiene el uso de esta capturadora es realmente sencillo no necesitamos instalar programas simplemente conectamos el dispositivo a la entrada hdmi y ya estará siendo reconocido como si fuera una cámara más así es que podremos por ejemplo grabar un gameplay conectar cualquier consola yo acá tengo conectado un nintendo switch pero podemos conectar un playstation cualquier tipo de consola y poder hacer un gameplay o por ejemplo también hacer una transmisión en vivo que a continuación les voy a hacer la prueba que esa capturadora como les decía no graba 4k pero puede grabar en full hd a 30 frames por segundo creo que es una muy buena muy buena opción para poder hacer un gameplay o para poder hacer una transmisión en vivo por ejemplo ahí se dan cuenta estoy haciendo una transmisión en vivo en youtube y pues va bastante bien con esto creo que vamos a obtener unos muy buenos resultados como les decía no hay que instalar absolutamente nada esta capturadora es plug and play una vez la conectamos a nuestro computador va a ser reconocida como una entrada más de vídeo es decir como una cámara más y es acá donde les voy a mostrar la segunda el segundo uso que también es muy útil por ejemplo para hacer videoconferencias en las diferentes plataformas que hay hoy en día y para poder usar nuestra capturadora como cámara de videoconferencia obviamente debemos conectar cualquier cámara que tenga salida hdmi puede ser una cámara de acción una cámara como esta que tengo acá una mi rola y vamos a hacer la prueba como sería el funcionamiento entonces lo único que tenemos que hacer es conectar el cable hdmi y éste iría la capturadora y ya podremos empezar a utilizarla acá voy a acumularla en un pequeño trípode vamos a acomodarlo por acá para poder hacer una muy buena prueba de vídeo bien acá voy a enfocar todo para que ustedes se encuentran lo único que ahora es la aplicación de cámara como les decía la capturadora es detectada como una entrada más de vídeo entonces la podemos usar como cámara auxiliar y acá como ustedes ven ya está siendo detectado ahí lo saludo hago la prueba que es la cámara mi rol es la que está siendo capturada por la capturadora valga la redundancia y ahora vamos a hacer pruebas con los diferentes plataformas de videoconferencia aquí por ejemplo con mit simplemente me la detecta con una cámara obviamente estaba apagada en este momento la aprendo y ya con esto podemos hacer cualquier videoconferencia si están en clase o si tienen que hacer reuniones de trabajo pues acá podemos aplicar fondos e igual que lo hacemos con una cámara convencional sólo que obviamente vamos a tener un poco de mejor resolución dependiendo de la cámara que estemos usando aquí estoy haciendo la prueba con zoom y también igual funciona muy bien puedo aplicar fondos sin ningún problema así como en mit en teams de microsoft también puedo hacer exactamente lo mismo bueno como conclusión creo que es una muy buena opción recuerden que solamente vale 9 dólares obvio obvio que carece de muchas funcionalidades que traen otras capturadoras que son mucho más caras obviamente pero creo que la resolución y todo lo que nos ofrece esta pequeña está muy bien para el precio y todo lo que podremos hacer yo la llevo usando ya aproximadamente algunos meses y pues me ha sacado de algunos apuros me gusta mucho la calidad entonces creo que es una muy buena opción recuerden acá les voy a dejar un vídeo que había hecho hace algunos meses de cómo convertir un teléfono en una webcam para usar también en plataformas de videoconferencia y esto es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao hasta la próxima chao chao y Gracias por ver el video.